Tenemos un nuevo episodio de la serie simulando la carrera D y en este caso lo vamos a hacer con el señor Víctor Roque, el cual como sabemos acaba de llegar este enero de 2024 al Barça, entonces ya de hecho creo que debutó, jugó un partido, no sé si ha jugado más a esta fecha, 11 de enero, que estoy empezando a grabar el video, en fin, no importa, lo importante es que vamos a contar la historia de este muchacho por las próximas 10 temporadas en las que como de costumbre vamos a tener en cuenta todo, goles, asistencias, títulos, todo lo que consiga con su selección, aunque creo que aquí no podemos utilizar a la selección de Brasil, tristemente, todo será tenido en cuenta, su salario, etc, etc, balones de oro, bueno, esperemos que así sea, sin más que decir, poderosísimo like, suscríbanse y vamos a ver a nuestro invitado un poco más de cerca. Antes de continuar con el video, quiero enviar un saludo muy, muy, pero muy especial a arroba naiblax673, que ha hecho una donación al canal, amigo, te lo agradezco muchísimo, te envío un abrazo muy, muy grande y espero que este año sea maravilloso para ti, toda tu familia. De igual manera, invito a todos aquellos que quieran hacer una pequeña contribución al canal, que lo pueden hacer a través del botón unirse o también a través de los supergracias, todo eso lo pueden hacer si mi contenido les gusta. Ahora sí, los dejo con el video. Muy bien, aquí tenemos a nuestro invitado especial, el señor Víctor Roque, atlético paranaense, delantero centro, extremo izquierdo y extremo derecho, son sus posiciones, bueno, en las que puede jugar, eso me encanta. Edad 18 años, evidentemente brasilero y 75 de global, creo que es más o menos la media que se merece este muchacho, teniendo en cuenta el nivel en el que está. Movimientos hábiles, 4 estrellas y pie débil, pongámosle 3, supongo que va a ir mejorando, 1.72 de estatura, 78 kilogramos, su pie preferido, el derecho. Calificación de ataque, medio y calificación de defensa, medio. Vamos a mejorar eso muy seguramente, como pueden ver, algunos números interesantes, ritmo, tiro, pases, regate, defensa y físico. Por aquí tenemos más datos que podrían interesarnos y que muy seguramente vamos a mejorar, muchachos. Por otro lado, veamos su aspecto físico, este es el mejor rostro que he podido conseguir, bueno, creo que tal vez pueden haber mejores, bueno, no lo sé, pero este me encanta. Creo que es perfecto y va de acuerdo a el corte de cabello que tiene actualmente, que ya no es, digamos, tan bajo. En fin, no importa, ahí está, dorsal número 9 en el paranaense, evidentemente, y botines, bueno, Nike, no logré conseguir exactamente unos azulitas que está usando, pero bueno, yo creo que eso no sería problema con tal de que sea Nike, ya que es su sponsor. Aquí, como podemos ver, tiene un valor de 12 millones, la cláusula de rescisión se la he puesto de 30 millones porque se dice que el Barça aproximadamente pagó esto. Unos 31 podría llegar a costar si gana balones de oro y ese tipo de cosas, pero vamos a dejarlo en 30, que creo que es lo oficial. Voy a hacer su compra y posterior a ello vamos a negociar su salario porque él llegará, como en la vida real, perdónenme por este Xavi, pero quería darle un toque especial, unas gafas, etcétera, etcétera. Él llegará lo mismo que sucede en la vida real, llegará el primero de enero, como está sucediendo, repito, en la vida real. Promesa, claro que sí, 18 añitos, muy bien, estaba bien que acordemos del equipo, discutamos la duración del contrato. Él tiene un contrato, creo que como de 7 u 8 años, hasta 2031, más o menos, esto se lo vamos a poner aquí. Cláusula, vamos a proponer, pero no creo que podamos poner 500 millones, que creo que es la cláusula que tiene, 36, pero ya lo voy a mejorar. Más adelante le pondremos sus 500 millones, que es la cláusula que le ha puesto en la vida real el Barça. Se dice que su salario quedó aproximadamente de 3.5 millones por cada una de las temporadas que ha firmado. Esto más o menos nos da un promedio de 67,307 u 8 euros por semana. Entonces, dejémoslo así. Creo que es mucho aquí, podrían despedirme. No voy a sumar el tema de las primas y esas cosas, porque se me complica mucho, chicos, ya saben, al sumar toda su ganancia durante las 10 temporadas. Ya saben que suelo tener eso en cuenta, es parte de esta serie. Ahora veamos qué sucede. Ahí está, una negociación muy seguramente terrible, creo yo, claro que sí, malísima. Vamos a enero para cuando llegue, porque pues desactivé las transferencias y evidentemente va a llegar en invierno. Ese primero de enero acaba de llegar nuestro muchacho. Vamos a darle este plan de desarrollo. Qué maravilla. Y vamos a darle su dorsal, que le han dado ese. Creo que es el 19 el que tiene, el que le ha puesto el Barça. Así que vamos a ponérselo de una vez. Déjenme ver. Sí, 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 se aplicó. Perfecto. Creció dos unidades, como pueden ver. No está nada mal. Ahora veamos por qué tenemos justo debut. Debut de nuestro muchacho, nuestro invitado, que creo que debutó aquí, justo en este equipo. Bueno, contra este equipo más bien. Patada inicial. Vamos a poner aquí, tenemos algunos jugadores molestos, como es el caso de este Christensen. Vamos a darle minutos. Y vamos a darle minutos tal vez a este señor. No, dejemos a Joao Félix. Y subamos a... Tengo varios préstamos. Ojo. Ahí está. Yo creo que no sé en qué minuto entró. Creo que en el segundo tiempo. Creo que entró como al segundo tiempo, ya finalizando. Bueno, no importa. Voy a ponerlo en el segundo tiempo. Y de esta manera le damos más realismo al episodio. Está de visitante el Barça. Y ese... Miren cómo está. Cómo está Joao. Ahí está. Yo creo que... Ah, pero él jugó. Déjenme ver. Creo que jugó con el uniforme de visitante. Si mal no estoy. Creo que jugaron con este. Sí, señor. Y este equipo... No, este equipo está de local. Creo que jugaron con ese. ¿Por qué están tan monos? ¿Por qué se ven como rubios? Muy bien, chicos. Veamos qué sucede en este debut. Ya saben que va en el segundo tiempo. Termina el primer tiempo. El Barça, al menos en este instante, está ganando. Miremos los datos. Pero eso no nos importa. Vamos a dirección del equipo. Y vamos a darle el debut a nuestro muchacho. Dejémoslo de esta manera. A ver. Gundogan. Por Pedri. Perfecto. Dejémoslo ahí. Ahí están los comentaristas. Que deben estar emocionadísimos por el debut de la nueva posible estrella de este Barcelona. Que toca su primer balón. Estos primeros 45 minutos con este muchacho no van a ser más que relleno del video. Porque no va a haber nada realmente interesante. Más allá de algunas ocasiones como la que acabamos de ver. Una más por este lado. Miren qué buena asistencia. Intenta definir y por desgracia lo hace terrible porque el balón llega justo a las manos del portero. Tendríamos otra ocasión más. Una bonita jugada en individual. Una posible buena definición. Pero se va por fuera. Y con esto. Bueno. Esto sería básicamente todo lo que hizo en su debut. Una puntuación muy triste. Digámoslo. Pero bueno. Hay que darle tiempo. Porque está adaptando. Se acaba de llegar. Hay que darle. Como dije. Tiempo. Démosle tiempo chicos. De momento continuemos. Tenemos a Lewandowski lastimado. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Vamos a meterlo aquí. Y vamos a dejar a nuestro Vitor Roque. Este es un partido de Champions. Esto significa que sería su primer partido a nivel europeo. Es decir. En Champions. Sería exactamente su debut. Veamos cómo le va. Como. Bueno. Su debut en Champions. Repito. Ahí tenemos. Vamos contra el Leipzig. No sé esto que sea. Si sea. No me fijé. Si son octavos. Tal vez son octavos. Será su debut. Está lastimado Lewandowski. No me fijé. Pero creo que no es. Es algo leve. Creo que es por un par de semanas. Aquí están. Veamos qué sucede con nuestro muchacho. Aquí está Xavi. Y esto. Bueno. Ya es protocolo. Etcétera. Etcétera. Veamos qué pasa en el partido. Ojo. El minuto 26. Quiero una muy buena asistencia del señor Valdé. Llegaría el primer tanto de nuestro invitado en este episodio. También su primer tanto en Champions. Su primera celebración. Muy buena asistencia. Me quedo con la asistencia. Aunque el gol estuvo muy bien definido. El gol estuvo maravilloso. Pero me quedo con la asistencia. Muy buena asistencia. Buen gol. Con esto se ponía el Barça adelante. Ante un Leipzig que parecía fácil. Pero no lo era. Estaba jugando bastante bien. Nos estaba dando bastante problema. Por aquí celebraba el Gafufo. Xavi Hernández. Y también celebraba Tigriño. Ahí como pueden ver. Tigriño estaba. Bueno. No en su salsa. Digámoslo de esa manera. Vamos al minuto 38. Donde Tigriño recibe una maravillosa asistencia. Pero aquí no sé qué fue lo que intentó hacer. Bueno. Quiso hacer un gol hermoso. Pero por desgracia no le salió. Ahí está. Terminaríamos el primer tiempo. Una puntuación. La mejor del partido. Era para nuestro invitado. Aquí miren el pedazo de jugada que se inventa el brasileño. Un regate maravilloso. Pero al final de la hora de finir. Fue terrible. Fue muy mala su definición. Por aquí nos empatarían el partido sobre el minuto 80. Nos pedían que cambiáramos a Víctor. Pero yo quería dejarlo. Creo que estaba teniendo una buena noche. Por desgracia no lograríamos sacar el partido adelante. Uno a uno partido de Champions. Su debut para mí fue bastante bueno. No sé ustedes qué opinen. Pero bueno. En fin. Ya veremos qué sucede. Porque hay mucha historia aún por contar. Súper clásico del mundo. Ya saben que esto lo tenemos en cuenta. Aunque aquí no creo que juegue nuestro muchacho. Tres por uno. Muy bien. Este es el primer súper clásico. Bueno. Han habido otros. Pero es el primero a partir de la llegada de Víctor Roque. Tenemos la primera liga por parte del Barcelona. En el Atlético Paranaense no tuvimos en cuenta nada de lo que hizo el muchacho. Porque evidentemente no tenemos acceso a esa liga en este FC 24. Solo quería aclarar. Supercopa. Y Copa de España. Triplete. Muy bien. En Champions caímos en cuartos de final ante el Napoli. Por aquí sé que es un poco complicado ver a nuestro muchacho. Pero igual hay que prestar atención. Fue el décimo mejor jugador de la plantilla esta temporada. Jugó muy pero muy poquito. Cinco partidos nada más. Y consiguió crecer una unidad ya estando aquí en el Barça. O sea, tres en total a partir del inicio del episodio. Jugó cinco partidos en los cuales hizo dos goles. Me parece una muy buena media. Y tuvo un promedio de 6,74. No estuvo nada mal. Bueno, sí. De pronto le hubiéramos dado más minutos. En lo financiero tuvo un crecimiento del 35%. Y su salario de 67,308 euros a la semana. Le permitió ganar 1,750,000 euros en esta media temporada. Dividí 52 semanas. 26. Perfecto. Ahí están las cuentas claras. Vamos a la siguiente temporada, chicos. Y a darle más minutos, supongo yo. No jugó mucho en esta temporada. Segunda temporada. Y vamos con este primer super clásico del mundo. En el cual no vamos a tener a nuestro muchacho. Y lo perdemos 4 por 2 de visita. Mal. Segundo super clásico. Y nuestro muchacho va de titular. Ojo, a ver. Bueno, lo empatamos. Y el otro lo perdimos. Esto es por liga. Clásico del mundo. Copero. Y por aquí vemos que tenemos un amonestado. Yo creo que ahí vamos con este señor. Y subamos a la titular a este. Perfecto. De esa manera no va a ser titular nuestro muchacho. Ahí vamos con Robert. Y lo ganamos. Muy bien. Por Copa de España. Tenemos finalísima. La primera de este episodio. Ya saben que estas finales sí se juegan cuando estamos en esta serie. Pero tiene algo especial esta final. Ya saben. Ya lo vieron. Sí. Yo creo que ya se dieron cuenta. Es final y super clásico del mundo. Esto es maravilloso. Yo creo que Víctor va a entrar para el segundo tiempo. En el primero iremos obviamente con Lewandowski. Porque necesitamos la pesada. Hermoso el estadio. Todo es hermoso en Champions. Ya lo sabemos. Lo sabemos de sobra. Estamos en el estadio. Esto es el estadio del Benfica. La gente ingresando. Todo está preparado para que esto sea una noche maravillosa. Veamos cómo le va a nuestro muchacho. Que jugará en el segundo tiempo. Menos eso espero. Aunque este partido solo nos dejaría una cosa hermosa. Y es este gol. Por desgracia no es nuestro. Pero sí hay que reconocer que es una maravilla de jugada. Una muy buena definición por parte de Jude Bellingham. Y por desgracia es el gol que le daría la Champions a este equipo merengue. Porque no haríamos nada más. Esto es un partido realmente vergonzoso por parte nuestra. Y ni qué decir de la actuación de nuestro invitado. Que estuvo muy muy opaca. De hecho la puntuación lo dice todo. Continuemos. En la liga no nos fue nada bien. Tercer lugar. Campeones de Supercopa. Y le ganamos esta copa al Real Madrid. Por Champions ya sabemos lo que pasó. Por aquí todavía es complicado ver a nuestro invitado. Pero hay que revisar. Hay que revisar por ahí. Uno nunca sabe. Fue el sexto mejor jugador de la plantilla. 25 partidos. 7 goles. 2 asistencias. Pocos goles. 3 unidades de crecimiento. Y 6,92 de promedio. En lo financiero tuvo un crecimiento del 89%. Nada mal. Y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Primer Superclásico del mundo. Sin nuestro muchacho. No entró por ahí Bellingham. Nos hizo la fiesta. Creo que este es el segundo Superclásico. No tuvimos más. Liguero. Wow. Nuestros jugadores. Algunos están rarísimos. Aquí vamos a poner a este señor que está molesto. Vamos a dejarlo así. No va de titular nuestro muchacho. Y muchos jugadores molestos. En fin. Empatamos de visita. Lewandowski termina su contrato. Ya tiene 37 años. Y una cosa que me sorprende mucho. Es que no bajó su media. Miren. 92 se mantuvo. Bueno. Fue titular. Pero creo que lo voy a dejar ir. Porque nuestro muchacho ya. Miren. Creció 5 unidades. Yo creo que ya tiene calidad de titular. Veamos sus números. Campeones de liga. De Supercopa de España. Vaya. Aquí el Amorevieta. Nos eliminó en 16 avos. De la Copa de España. Ridículo. En Champions. Llegamos a los cuartos de final. Y fuimos eliminados por el Bayern Múnich. A nivel liguero. Nuestro muchacho. Le fue un poco mejor. Cuarto lugar. Nos regaló 19 dianas. En 25 partidos. Creo que no está nada mal. Esto es una sorpresa. En serio. No había visto las estadísticas. Habíamos visto el contrato del señor Lewandowski. Y bueno. Definitivamente. Víctor. Ya está óptimo para ser titular. Yo creo que voy a dejar a Guiu. Para que le ayude. Pero yo creo que este señor ya es el 9 oficial. Ya podemos estar tranquilos. Dejar ir a Lewandowski. A su retiro. O que se vaya a Arabia. No sé. Porque creo que tenemos el delantero centro indicado. 32 partidos. 23 goles. Dos asistencias. Pedazo de temporada. La que tuvo este muchacho. Jugó bastante. Creció 4 unidades. Y su promedio total fue de 7,55. Su valor financiero. Tuvo un incremento bastante interesante. Del 130%. Ahora mismo cuesta 76 millones. Y su salario. El cual creo que para la próxima. Bueno. En esta temporada. Es exactamente igual a la anterior. Pero creo que vamos a mejorar esos números. De hecho. Lo voy a hacer ya mismo. Y regreso con ustedes. Pero en la siguiente temporada. A ver. Aquí nos está exigiendo. 135 mil a la semana. Yo creo que sí. Porque va a ser titular. Le aumentamos 3 años más. Nos quedan 6 de contrato. Entonces. Yo creo que sí. Le vamos a decir que sí chicos. Todo preparado. Como dije hace unos segundos. Vamos a la siguiente temporada. Que viene a ser la cuarta. Creo que sí. Y veamos qué sucede con este muchacho. Porque yo creo que va a ser el 9 indicado. Esto me fascina. Este tipo de noticias son magníficas. Sé que esto es prematuro. Pero. Hombre. Este Víctor. Me tiene sorprendido. Está haciendo cosas maravillosas. Y por eso hay que estar pendientes. Nuestro muchacho no está por aquí. Pero. Hombre. Estoy pendiente al jugador. O al mejor jugador joven del año. Este señor logró quitarle el balón de oro a Vinicius. Y al señor Rodrigo. Pero yo sé que esto no nos concierne mucho. Lo que pasa es que esto yo creo que motiva mucho a nuestro invitado. Quiero saber el balón de. Perdón. El mejor jugador. El balón de oro. Se dio a conocer el premio al jugador joven del año. No estamos aquí. Yo creo que ya nuestro muchacho está bastante crecido para este premio. Tal vez pudimos haberlo ganado en la temporada anterior. Y no me percaté. Primer superclásico del mundo en esta temporada. Vamos de visita y lo goleamos 5 por 0. Mire. Roque hizo doblete. Triplete hizo. Miren. Ay chicos. Para los próximos episodios. Bueno. De esta serie. Me gustaría tratar de ver cómo tener en cuenta los tripletes. ¿No? Porque. O sea. O los hack tricks más bien. Porque son importantes en la vida deportiva de un futbolista. Segundo superclásico y no tuvimos más durante la temporada. Lo que sí les puedo decir es que estamos creo que en la final de Champions. Como dije estamos en esta maravilla de final. Estamos ahora en el Metropolitano. Es el estadio o la casa mejor del Atlético de Madrid. Pero eso no nos importa. Vamos contra Kylian Mbappé y toda su bandola. Que ahí nos está haciendo una pequeña demostración de su fútbol. Pero nosotros no le tenemos miedo a eso. Nosotros también tenemos un pedazo de equipo llamado Barcelona y un jugador invitado. Minuto 4. Muy tempranito. Una buena escapada de Joao Félix por su propia banda. Asistencia para Víctor. Que lo intenta de media distancia y por desgracia el balón se va. Este iba a ser un partido bastante complejo. Aquí miren la ocasión que desperdicia Joao Félix. Increíble. Solo contra el portero. Y no logra meter esa pelota. Esto le ocasionaría su cambio. Ya estábamos jugando 15 y 15 de más. Miren esta buena ocasión también de Ferran Torres desperdiciada. Pero ojito a esta jugada. Buena recuperación. Asistencia para De Jong. Y De Jong ve como el Tigriño se mete en el área. Lo asiste de manera maravillosa. Y el brasileño le regala el tanto al Barcelona. Ya estábamos como dije jugando 15 y 15. 90 minutos no fueron suficientes. Pero justo en este tiempo se iba a definir este partido. Buen gol de nuestro invitado. Un gol que valía oro. Un gol valiosísimo. Aquí nos pedían que lo cambiáramos. Pero no lo podíamos hacer. Porque por fin había tenido una ocasión en un partido muy enredado. Ya saben que son partidos difíciles. Que jugamos en Ultimate con el modo competitivo activo. Etcétera, etcétera. El punto es que estábamos ganando minutos. Bueno, 10 goles como pueden ver. Le estaba yendo bastante bien en esta competición. Aquí o a partir de ahora hay que tener en cuenta a este muchacho. En el tema del goleo. Aquí por desgracia pudo sentenciar el partido. Pero no lo hizo. Se salvó el PSG. Aquí una ocasión más. Estaba on fire nuestro muchacho. Pero aquí nos pedían todavía que lo sacáramos. El partido terminaría. El árbitro diría no va más. Y el Barcelona se coronaría por la mínima diferencia. Campeón de Europa. Campeón de esta Champions. Ante un poderoso PSG. De la mano de Kylian Mbappé y toda su bandola. Vamos a continuar muchachos. Hay mucho por hacer. Nuevamente campeones de liga con más de 100 puntos. Supercopa. En la Copa de España no nos fue bien. Y esta maravilla de Champions. Ganando por la mínima diferencia como es costumbre del Barça. Actualmente, ¿no? Esto es hermoso. Víctor Roque Pichichi. Su primer Pichichi en este episodio. Y también fue el máximo anotador de la Champions League. Qué pedazo de temporada la que tuvo Tigriño. Sin lugar a dudas, es el mejor jugador de la plantilla. 54 partidos, 48 goles. Artísimos. 4 asistencias. 4 unidades de crecimiento. Y 7.94 de promedio. Pedazo de temporada. Está lejos de ser el más costoso de la plantilla. Pero aún así tiene un valor muy, muy interesante. 132 millones. Su salario de 135 mil a la semana le permitió ganar 7 millones 20 mil euros para esta temporada. Muy bien por el Tigriño. Muy bien. Apenas iniciando la temporada y tenemos ya Superclásico del Mundo. Ahí, como pueden ver, Víctor Roque preparado. Veamos qué sucede en el Cup Now. Lo ganamos. Muy bien. Ay, muchachos. Esto se pone interesante. Nos toca luchar contra nuestro propio equipo para el Balón de Oro. Veamos qué nos dice el destino. Por ahí veo la espalda de nuestro muchacho. Lo veo en la mitad. Cuando se hacen en la mitad. No, 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 no. Bueno, no está mal. No está mal. Yo hago Félix. Hombre, pero creí que era Víctor Roque el ganador. Bueno, no importa, chicos. No importa. Tal vez en el próximo, si seguimos trabajando, o si nuestro muchacho más bien sigue trabajando fuerte, muy seguramente va a llegar a alzar este premio. Me encanta. Vamos a continuar. Segundo superclásico, pero esta vez de visita. Liguero, también lo ganamos. Muy bien. Hemos llegado a otra finalísima de Champions. Eso me emociona, me apasiona y me deja muy feliz. Chicos, además contra el Real Madrid, superclásico del mundo. Tenemos de todo en este gran partido. Ahí está Vinny y está nuestro invitado. Claro que sí. Vinicio Junior es lo que más enfoca en las cámaras. Y a este señor también lo enfocan bastante las cámaras. Ahí están los dos mejores jugadores. Veamos qué tal nos va. Y vamos al minuto 16, 17, casi 18. En fin, miren la buena jugada, buen despliegue de velocidad. Y miren lo que arruina Víctor Roque. Yo creo que el exceso de confianza lo mató justo en este instante. Miren, pudo definir, tuvo todo el tiempo del mundo. La portería prácticamente para él solo, pero no tuvo la mejor decisión en su definición. Vamos rápidamente al minuto 28, donde llegaría una nueva ocasión para nuestro muchacho. Pero prefiere asistir a Rafinha, evidentemente por obvias razones. Define muy bien dos por uno. No, perdón, uno por cero. Por Dios, me estoy adelantando a los hechos. Uno por cero el partido a favor del Barça. Un partido que, como saben, no es nada fácil. Miren aquí la buena asistencia. Definitivamente Víctor se quedó sin perfil. Y vio a Rafinha, a su compatriota, llegar y en la mejor posición para definir. ¿Habrían más ocasiones? Claro que sí. Vamos al final del primer tiempo. Yo creo que este tiro libre quise dejarlo en postproducción. Porque me pareció maravilloso el trabajo hecho por el brasileño Rodrigo. La puntuación de nuestro muchacho estaba entre los mejores puntuados. Y aquí llegaría una nueva ocasión en la que Rafinha pudo devolverle el favor a Víctor. Pero no. Aquí dejaba claro un poco de, tal vez, egoísmo. O, bueno, sencillamente sintió que él podía definir la situación. Y, por fortuna, le salió bien. Dos por cero el partido a favor nuestro. Por aquí ejecutábamos un cambio. Había sido el señor García titular. Y Conde estaría en la banca. Pero justo en este instante, perdón, entraría el partido. De esta manera se ponían las cosas a favor nuestra. Dos por cero. Pero en este muy buen gol de un canterano. Bueno, si más no estoy o no tengo idea quién es. Lo que sí sé es que nos regala o le regala más bien a la Casa Blanca un gol muy, muy bonito. Me gustó bastante de media distancia. Un gol imposible para Ter Stegen. Déjenme verlo un poco más de cerca. Un izquierdazo maravilloso y muy bien ejecutado. Dos por uno. Ya no se movería más el marcador. Las cosas terminarían a favor nuestras. Y nos llevaríamos una Champions. Obviamente lo más importante. Pero también un superclásico del mundo. En la liga no nos fue muy bien. Tercer lugar. Por aquí perdimos la final. Y el Sevilla nos sacó de la Copa de España en cuartos de final. También perdimos ante el Arsenal la Supercopa de Europa. Esta hermosura es lo único hermoso que nos queda. Valga la redundancia. Y a nuestro muchacho en el tema del goleo le fue terrible. Un poco mejor en Champions. Pero tampoco fue bueno. Segundo lugar en el goleo a nivel club. 57 partidos. 29 goles. 7 asistencias. 3 unidades de crecimiento. Y 7.46. Salario exactamente igual al de la temporada anterior. Ojo que tuvo un 25% en su valor total. Primer superclásico de la temporada. Lo hacemos de visita y lo sacamos adelante. Muy bien. Veamos. Tenemos una nominación más al Balón de Oro. Y el ganador es... Por allá veía Araujo. Veo a nuestros invitados. Veo también a Beca. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Otra vez Joao. Chicos, muy bien por él. Pero nuestro invitado. Por Dios. ¿Dónde está nuestro invitado? Aunque no estaba ahí entre los tres, ¿no? En fin. Continuemos. Segundo superclásico. Liguero. No es copero. Es liguero. Liguero, por Dios. Y lo sacamos adelante también. Muy bien. Recuperamos la liga. Nos ganamos esta supercopa. Y se me pasó este clásico. Pero ya lo apuntamos. Wow. Miren, doble clásico. Por Dios. ¿En qué estaba pensando? Igual lo apuntamos. Vemos supercopa de Europa. Por fin. Y en Champions la competición fue terrible. Caímos en octavos. Vito Roque volvió a ser pichichi. Esperemos que esto les sirva para ser balón de oro. En Champions ocupó el cuarto lugar. El octavo lugar, perdón. Cuando este señor llega a la cima del club, hace muchísimos goles. 55 partidos, 44 goles, dos asistencias. Estuvo fantástico Tigriño. Una unidad de crecimiento. Creo que tiene la edad precisa. 24 años para un balón de oro. Esperemos que así sea. Y 7.81 de promedio. Su salario es exactamente igual al de la temporada anterior, aunque solo creció un 5% a nivel financiero. Chicos, tuve que hacer un fichaje. El señor Awar estaba por ahí desocupado, ya que Ilkay Gundogan se retira esta temporada. Entonces lo traje y veamos cómo funciona. Estaba totalmente gratis. Había que traerlo. Tercera nominación. Por Dios santo. Esperemos que esta sea. ¿Qué dicen los conocedores del fútbol respecto a este balón de oro? Sí, señores. Por fin. ¿Seis temporadas van o siete? Bueno, no importa. Lo importante es que lo consiguió este muchacho. La temporada anterior fue fantástica para él. Recuerden que estuvo el máximo goleador del torneo. Ojo de Pichichi. En fin. No sé qué pudo haber hecho con su selección, ya que no podemos verlo por desgracia. Me parece bastante curioso que no esté la selección de Brasil disponible en este FC 24. Chicos, atentos porque próximamente voy a estar haciendo algo con esa selección. Espero que les guste. Ahí están. De momento concentrémonos en esto y continuemos porque hay mucho más por hacer con el señor Vitor Roque. Primer superclásico de esta temporada. Veamos si lo sacamos adelante. No, lo empatamos. Ahora veamos este por Liga. Muy bien. Empatado. Seguimos con la Liga. Semifinales de la Supercopa y con Copa de España. Cuartos de final en Champions y no se hizo nada más. Y el actual Balón de Oro repite con Pichichi. Quinto lugar en Champions. Le fue mejor a Rafinha. Wow. Sigue siendo el máximo goleador. Eso está bien. 53 partidos, 37 goles y sin asistencias. Qué loco. Ya tiene 25 años, una unidad de crecimiento y 7.68 de promedio. Bastante bien. Logró posicionarse como el más costoso de la plantilla. 203.5 millones. Salario exactamente igual al de la temporada anterior y le falta o le resta un año de contrato. Algo que voy a solucionar justo ahora ya que se encuentra cómodo, se siente tranquilo en el Barça. Entonces vamos a aumentarle su salario. Vamos a ver cómo le va o cómo nos va. Solo permite una extensión de tres años, así que vamos a respetar eso. 421 millones de cláusula. Dejémoslo de este tamaño a ver qué pasa, aunque debería ser más alta, ¿no? Pero quizás esta cláusula nos diera otro equipo, le diera un giro a la historia. Dejémosla quietica a ver qué pasa. 190 a la semana, creo que es justo. Vamos a continuar y veamos qué sucede en la siguiente temporada. Nueva nominación al balón. Veamos qué sucede. ¿Quién se lo lleva? ¿Se lo llevará por segunda ocasión? Sí, señores. Sí, señores. Se lo lleva por segunda vez de manera consecutiva. Fantástico. Eso es muy reconfortante, muchachos. Tengamos en cuenta que este señor, bueno, es de lo mejor. Este episodio, miren, no habíamos visto a Erling Haaland por estos escenarios, digámoslo de esa forma. Pero bueno, lo vemos ahora mismo. Fantástico, veamos qué sucede con Víctor y vamos a continuar porque hay trabajo por hacer. Primer superclásico de la temporada de visita y liguero, lo ganamos. Otro superclásico, pero copero. Es de copa. Veamos. Wow, interesante. Rocky anotó, anotaron todos. Miren esta maravilla. Tenemos tres superclásicos a la vista. Vamos con el primero. Vamos a jugar en casa. Es liguero y los otros dos son por Champions. Muy bien, veamos el primero de Champions de ida. Lo ganamos. Perfecto. Y el segundo en el Santiago Bernabéu. Es posible que lo ganemos. Déjenme ver. Claro que sí. Pasamos. Esto que eran cuartos. En fin, no importa. Derrotamos al Chelsea en semifinales y esto nos puso a jugar finalísima contra el equipo de París. Equipo que iba a estar muy, muy complicado. Empezamos por aquí. Primer fallo. Minuto 51. Tendríamos una ocasión más aquí Víctor. Por desgracia no logra meter el balón. Pero también ellos fallarían. Aquí hay una buena intención por parte del equipo parisino. O más bien del señor Kilian, que por fortuna se va por fuera. Ojo a esta jugada a Ansu Fati, que como pueden ver queda completamente solo y mire lo que hace. Qué manera tan ridícula la de definir. Algo que ellos no repetirían porque aquí sí definirían bastante bien. Minuto 119. Ojo al dato. 120 minutos prácticamente fueron necesarios para que el París sacara esta final aquí adelante. Y nos pedían que sacáramos al señor Roque. Pues ya la verdad el partido estaba agonizando. Estábamos un poco tristes porque era muy complejo al menos igualar este marcador. Porque el tiempo, el reloj estaba en contra nuestra. La buena definición de hecho creo que fue de las mejores que hubieron en el partido. Porque al menos terminó en gol. Este señor que ahora mismo no lo reconozco. Nos quita o nos sacó del bolsillo esta Champions. No se movería más el marcador. La Champions sería para los señores de París. Para Kylian y todo ese combo parisino. Que se irían felices a casa. Por aquí saldría Vitor Roque. Pero ya realmente no había nada más que contar. Porque el partido llegaría a su final. Tristes, tristes. Pero bueno, hay que continuar. Por fortuna, seguimos campeones en la Liga. Y tenemos Copa de España. Esto hay que olvidarlo. Nuestro muchacho se tomó en serio el tema del pichichi. Tercera vez consecutiva. En esta competición sí no le fue muy bien. Máximo anotador. Como pueden ver, no se cae cuando le va bien. Sube a más de 40 goles. 58 partidos, 42 goles, 7 asistencias. 2 unidades de crecimiento y 7.83 de promedio. Muy bien. Financieramente hablando, subió un 9%. Y su salario le permitió ganar 9.880.000 euros esta temporada. Aumentó considerablemente su salario. Balones de oro a la vista. Esperemos que llegara otro más. Súper clásico del mundo. Un poco antes de la entrega del balón de oro. Veamos cómo nos va. Perfecto. Y tenemos la gala. ¿Ahora quién se lo llevará? ¿Será que se lo lleva nuestro muchacho? ¿Qué dicen? Sí, señores. ¿Cuántos balones van? ¿Cuatro? Le está yendo muchísimo mejor que a Hendrik. No sé si ya vieron ese episodio, pero a Hendrik no le fue tan bien en este tema. Mientras que este señor sí la está rompiendo. ¿Qué dicen ustedes? En la vida real, ¿eso pasará? ¿Será que a este señor le va mejor que a Hendrik en el tema de los balones de oro? Miren Mbappé, cómo mira triste. Perfecto. Continuemos. Súper clásico. Veamos cómo nos va en casa. En casa es este 1 a 1. Termina la temporada y somos campeones de liga. Súpercopa. Y aquí perdimos la Copa de España. Por Champions caímos en cuartos de final. Víctor Roque perdió el liderato del goleo en la liga. Por aquí tampoco le fue nada bien. Aunque en el club sí fue el mejor. 55 partidos, 33 goles, 3 asistencias, 1 unidad de crecimiento y 7,62 de promedio. Tuvo un 3% de crecimiento en su valor comercial y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Su contrato vence en un año. Nuestro muchacho sigue con una nominación más al balón de oro. Y ya veremos si consigue un baloncito más. Recuerden que ya estamos finalizando esto. Sí, señores. Ya no sé cuántos balones se llevó, al menos hasta esta parte. Ya saben que si este episodio les gustó y quieren que rematemos con otras cinco temporadas quizás en otra liga, quizás en la Premier League, me lo hacen saber en los comentarios porque este muchacho está en su prime. Debe tener 28 o de finalizar con 28 años. Ahí está otra vez Killian, simplemente mirando cómo este señor se lleva su balón de oro. Ya saben, si esto les gusta, si tiene mucho apoyo, haremos la segunda parte y quizás lo hagamos en otra liga. Bueno, ustedes deciden porque recuerden que finaliza contrato. Se le acaba el contrato justo en esta temporada. Súper clásico del mundo. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Déjenme ver. Perfecto, empatamos. Aunque no es perfecto porque estamos en casa. Vamos con un clásico de Supercopa. Lo vamos a jugar en el... Bueno, lo perdemos. Mal. Tenemos tres superclásicos, uno seguido del otro, dos por Champions y uno por Liga. Eso me encanta. Veamos cómo nos va en el primero, que es de locales ante este Real Madrid. Dos por dos, mal. Siguiente de visita, pero por Liga. El otro también es de visita. ¿Será que lo sacamos adelante? Veremos. Champions, aunque de visitantes. ¿Será que lo podemos sacar adelante? Sí, señores. Avanzamos en esta Champions. Terminamos la temporada siendo campeones. Por aquí caímos en semis. Campeones. Y tenemos esta hermosa final. Vemos el rendimiento de nuestro muchacho y finalizamos con el partido contra este Inter. En Champions no fue goleador nuestro muchacho. Y por Liga ocupó el cuarto lugar, no le fue tan bien. Aún así sigue siendo el máximo anotador del club. 57 partidos, 32 goles, 6 asistencias. Termina de 28 años como debe ser y se mantuvo en 97. 7.57 de promedio. Financieramente hablando, es el más costoso de la plantilla. 6% en decrecimiento. No estuvo bien, pero no importa. 190 mil a la semana. Es el mismo salario con el que viene o viene devengando en las últimas dos o tres temporadas. Cuatro más o menos. Se queda sin el contrato. Ya saben que esto podría, bueno, podríamos seguir una segunda parte de este episodio. Si ustedes lo deciden. Si tiene buen apoyo este episodio, pues vamos a ver con unas cinco temporadas más. Y tal vez lo dejamos ir gratis o renovamos. Ustedes deciden en comentarios. O mejor, no se lo dejamos ir a otra liga. Ustedes lo deciden, chicos. De momento vamos al partido. Todo preparado, muchachos. Tenemos una entrevista. El mundo entero. Muy, muy atento a lo que suceda. Porque esto es una final interesante, ¿no? Barcelona Internacional de Milano. Creo que es una muy buena final. Ahora bien, como dije anteriormente, si quieren ver la segunda parte, solo tienen que apoyar este video y darle un poderosísimo like. Por otra parte, una vez terminemos el partido, como es lo acostumbrado, haremos el resumen de lo que hizo este muchacho en estas diez temporadas. Todo maravilloso, muchachos. Todo increíble. Todo hermoso para esta gran, gran final. Esperemos que la podamos sacar adelante. Ya saben que no es nada fácil, pero hay que intentarlo. Chicos, ¿cuántos balones de oro consiguió este señor? Bueno, lo veremos en breve en el resumen. De momento, creo que fue el que más ganó balones de oro, aunque se la peleó o luchó bastante con Joao Félix. Bueno, ya veremos en el resumen quién sacó o quién hizo o quién tuvo más balones de oro. ¿Por qué están señalando tanto a este señor, al señor Valdé? Sé que es un gran jugador, pero ¿dónde está el protagonismo de nuestro chico? Por Dios. Vamos a darle inicio a esto. Intentemos. Recuerden que la última final la perdimos contra el PSG. Pero esta sería totalmente diferente. Miren esta buena ocasión tempranito. Minuto tres. Se salva el Inter. Pero de esta sí ya no se salvaría. Buena asistencia para Joao Félix. Y miren qué calidad tuvo Rafinha para regalarnos esta maravilla de gol. La asistencia está muy bien. Pero el control de balón del brasileño y la definición son impecables, maravillosas. De hecho, hizo un trabajo fantástico nuestro extremo derecho. No lo puede creer el portero del Inter porque recibió un pedazo de gol. Un gol hermoso. Miren qué calidad para bajarlo. Y con el mismo impulso mete un izquierdazo brutal y balón adentro. Ojo porque el minuto 71, pero el segundo tiempo evidentemente llegaría una intención interesante. Pero que por desgracia no salió. Llegaría justo en el minuto 85 el gol de nuestro invitado. Nuestro invitado que no podía irse o despedirse de este episodio sin un gol en una final. O en esta final que iba a ser la última que jugara al menos en este o en esta parte de su historia. Bonito gol. Dos por cero. Estábamos siendo muy superiores. El marcador debería ir un poco más amplio a favor nuestro. Pero por desgracia no fue así. Dado a que teníamos muy bien manejado el partido. Lo estábamos controlando de manera espectacular. Y lo estábamos demostrando con goles. Aunque pocos. Como dije, pudiéramos o pudimos haber hecho tal vez un par de goles más. Pero no fue así. Por aquí teníamos un cambio. Entrará Ansu Fati. Y yo me pregunto, ¿dónde está la minyamal, chicos? Quiero aprovechar en este instante para decirles que se me olvidó incluirlo en este episodio. Hubiera sido interesante tenerlo. Ya contamos su historia en el canal. Así que hubiera sido muy bueno tenerlo justo en este episodio. Pero bueno, será para el próximo. Vamos al resumen y veamos qué hizo este muchacho. Resumen interesante. Conseguimos 8 ligas. Supercopas de España conseguimos 6. Copas de España conseguimos también 6. Clásicos se jugaron 29 en total. De los cuales se perdieron 4. Se empataron 7. Y se ganaron 18. Muy bien, creo yo. Supercopas de Europa conseguimos 1. Y Champions League conseguimos 3. Creo que nos fue bastante bien en 10 años. Esto nos da un total de 24 títulos conseguidos en las últimas 10 temporadas. Tanto para el Barcelona como para este señor. Vamos del lado derecho donde podemos ver lo que hizo a nivel individual. Jugó 451 partidos en los cuales anotó 297 goles. Esto le da un promedio de goleo del 0,65 goles por partido. Asistencias tuvo 38. Esto le da un promedio de 0,08 asistencias por partido. Ya saben, delantero centro, pocas asistencias. Su promedio general en 10 o en estas 10 temporadas fue del 7,51. Me hubiera gustado un poco más, pero no está del todo mal. Fue goleador al menos en 5 ocasiones, pero no fue el mejor asistente en ninguna. Nominaciones del Balón de Oro tuvo 5, de las cuales consiguió 4. Su salario le permitió ganar en estos últimos 10 años 66.470.000 euros. Bastante bajo creo yo, porque Hendrick consiguió más. Su valor final fue de 252 millones. De esta manera chicos, hemos llegado al final de este episodio con Vitor Roque. 10 temporadas que podrían llegar a ser 15, siempre y cuando ustedes así lo quieran y apoyen este video. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿creen ustedes que Vitor Roque llegará a ser un jugador supremamente importante para el Barça, para la selección brasileña y un jugador top a nivel mundial? ¿Conseguirá balones de oro? ¿Conseguirá todo eso? Los leo en los comentarios. De mi parte, solo me resta agradecerles, pedirles que por favor se suscriban si no lo están, que dejen un poderoso like y que estén atentos porque se viene más contenido. Adiós.